Sly Cooper. Vamos a jugar Sly Cooper otra vez. Y mañana será Spiro. Y seguramente hoy sea el último día del micrófono este o el penúltimo. Porque voy a cambiar y voy a cogerme uno de solapa a ver qué tal. Espero que la calidad sea similar. Pero sobre todo que me deje libertad para poder ponerme en otras posiciones. Y creo que será más cómodo. En lugar de tener que hablar girando la cabeza y el sonido a veces oiga mejor o peor porque no estoy hablando directamente al micrófono. Así que espero que sea una mejora. Y si no, la culpa es de Power. Usemos a Barney. Pero bueno. No sé si me lo harán hoy o mañana o pasado. Pero uno de los últimos lives dentro del micrófono. Y ya digo, mañana Spiro. Espero que con el micrófono nuevo pero no estoy súper seguro. Tenemos dos misiones a falta de una. Masacre de lobos gigantes. Creo que ya tuvimos suficientes lobos. ¿Qué es exactamente Carmelita? Da igual. Cosas gigantes el último día. Así que voy a hacer la de la bella y la bestia. No por nada. Pero todavía está demasiado reciente. Me gusta que tengamos que rebotar en el queso y sea en los muelles. Eso. Ahí está. Carmelita es un zorro casi igual. ¿Qué hacemos con Muxod? No podemos arriesgarnos a que elimine al varón antes que tú en la final. Sin contar con lo que se merece por lo que hizo con nuestro hangar. Es verdad. Desde el ataque de Muxod, el varón ha estado vigilándolo. No podemos atacarle de forma descubierta porque nos descalificaría. Por suerte, la inspectora Fox nos está siguiendo la pista. Claro, los enfrentamos el uno a la otra. Además, Muxod es un delincuente internacional. Carmelita no podrá resistirse. Espero que no le pase nada a la inspectora. No te preocupes por ella. Le da cien mil vueltas al cretino de Muxod. Vale. Me meteré con Muxod y lo atraeré a la plaza del pueblo para nuestro numerito. Y yo atraeré la atención de Carmelita para conducirla al mismo lugar. Genial. Tengo que reconocerte, Bentley, que este plan es bastante turbio. Gracias. A mí también me gusta bastante. ¿Por qué es siempre la tortuga lisiada en silla de ruedas el que se mete con la gente? ¿En plan encantar y en pelear con puños? Sí. Hombre, tiene la ventaja de que tiene gafas y entonces no le pueden pegar. Es como decir escudo para siempre. Hombre, te hace invulnerable a los golpes. Pero aún así, no sé si es el más físicamente apto para ello. Tiene abrigo, mira, no me he dado cuenta. Le han cambiado el traje. En el sitio este. Ah, sí, meterme con Muxod. Eh, tú. Que te pego con la silla. Aunque bueno, tengo dinamita, así que... Vas con silla de ruedas y con gafas, sí. Eso es escudo para siempre por dos. Es intocable ahora mismo. El varón negro me ha estado dando la brasa desde lo que pasó en tu hangar. ¿No te apetecería descargar tu frustración enzarzándote en una pelea conmigo en la plaza del pueblo? Ni de broma. Aquí me están mirando. Y no estaría bien a fijar a un enano cuatro ojos que va en silla de ruedas. Las cosas como son. Es un poco injusto. Ya te sientes mal. Igual si le insulto... Su aliento es sus facultades mentales. Suertarse con el aliento de alguien siempre es un golpe bajo. Me estoy mareando con tu aliento. ¿Te enjuagas la boca con agua de cloaca antes de acostarte? Che, casi aciertas. Cierto aromilla en el aliento. Me ayuda a mantener mi espacio personal. Historial con la banda de Cúper. Métete con el bigote y te pega, seguro. Seguro que no ganarías la pelea de todas formas. Tienes un largo historial de fracasos frente a la banda de Cúper. Os fulminaría a todos con una sola mano si os estuvieseis quietos. Mírate brazos. Estoy imparable. Vería que es el mismo doblador que Murray. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué golpe bajo! ¡Tu madre era un montón de escoria! ¡Que recibía más visitas masculinas que un urinario público! ¡Nadie habla así de mi madre! ¡Nadie! ¿Qué clasificación de edades tenía este juego? ¡Te vas a enterar de lo que vale un peine! ¡Plaza del pueblo! ¡Cinco minutos, no tardes! ¿Qué? ¿Qué clasificación de edades ha cambiado de antes a ahora? Porque no sé qué otra forma de ver lo que le ha dicho, qué otra interpretación puede tener Pero él sabrá La tortuga yo creo que tiene mala baba Tiene que ser turbia, yo creo que a lo mejor que le partieran las piernas le ha afectado mentalmente o algo Uy, ese tiene dineros, y me gustan los dineros Pero yo creo que antes eso Barney no lo hacía Anda, mira Es verdad, si te he venido a buscar Hola, oye, ¿te puedo robar? No será que no me conozco tu cuerpo ya en profundidad, o sea Desde todos los ángulos, o sea que esto del espacio personal ya no importa Aunque antes voy a robar al cerdo que tiene premio Así que no te sientas ofendida, pero un poco sí Eh, bronce Bueno, sí Inspectora Fox ¿Aún busca pareja para el baile? Deja de correr y ya verás lo que es bueno ¿A dónde tenía que llevarla? Ah, para allá Sígueme Buen trabajo Mierda, se me olvidó una cosa Uy Pero Sly, ¿por qué corres y no te enfrentas como un hombre? ¡Mocinarme a mí! Este tipejo va a morder el polvo. ¡Eh! ¡Tú eres la bruja que me arrestó en Mesa City! Mugshot, alias Tony Dos Pistolas, también llamado Pedazo Carne. Dos metros veinte, ciento cincuenta kilos, buscado en siete países, con trece órdenes de búsqueda y captura a la espalda. Y sí, soy la bruja que te arrestó en Mesa. ¿Qué, tío? ¡Tía lista! ¿Estás buscando más medallas? Es mi deber ponerte entre rejas. Además, me gusta que los tipos duros lloren como críos. ¿Qué es lo que son realmente? ¡Yo no soy ningún crío! ¡Ah! Tengo que manejarla, él, claro. Me da la zona que tengo autoapuntado muy fuerte. Aunque parece que era un poco igual. ¿Cómo se hacía el supersalto ese? ¡Fuera esto, inspectora! Espera, que estoy acordándome de los controles. ¡Ah! Con círculo. Porque es útil y tal. ¡Tú pichas en medio! Tiene más vida que un bancal eso, sí. ¡Camperismo máximo! ¡Tú pichas en medio! ¡Tú pichas en medio! ¡Tú pichas en medio! ¡Tú pichas en medio! ¡Agua! ¡Cuídate, brujo! ¡Auquien! ¿Te molesta? ¡Lo siento! No sabía que eran tuyos Acabar con él llevará toda la noche Bueno, seguro que Cooper tardará aún en dar su siguiente paso Ok Me dan logros por yo que se que Buen trabajo, Barney Sigue a lo tuyo No he comprado ningún poder para ti A lo mejor algún día cuando consiga seguir robando a todo el mundo Pero hay un huevo de poderes que comprar No creo que los pueda comprar todos Así que trataré de acordarme cuáles usé en el 2 Y eran una mierda Como por ejemplo el despertador Creo recordar que era bastante malo Pero lo de insultar a su madre fue un golpe bajo, sí O sea Hay unas normas no escritas De caballeros Y esas cosas no se hacen Las madres son territorio prohibido Pero no sé que estaba diciendo Así que vamos a la siguiente misión Que intentaré no comprar todos los poderes Que no valgan de nada Y la última vez que utilizamos droga Funcionó muy bien Simple y llano Canalizando las ansias de destrucción Que anidan en esa criatura sedienta de sangre Seremos capaces de diezmar las fuerzas del varón Y además Habrá menos pilotos enemigos el día de la final Estoy de acuerdo en eliminar las desventajas Pero este plan me parece... Arriesgado Para nada He puesto en los dardos Bálsamo de mofeta En dosis suficientes Para apatiguar a la bestia Lo que espero Es que no tenga el viento a su favor Oh, vale Puedes dispararle a distancia Eso no está tan mal Bueno Dado el peso de los dardos Tendré que acercarme por detrás Y dispararle desde pocos... Metros ¿Metros? Deja de intentar asustarme Y pon al gurú en el vinocón Una vez esté dormido el lobo Te tocará a ti Fábala Oya Gracias gurú Siempre sabes lo que hay que decir Sí Ma... Oh El viento es un factor Y el viento cambia Mira Mecánicas nuevas Lástima que el guard esté medio No veo nada Se laguea un montón Cuando está el... El efecto este Delante mío Ey perro Tengo que venir por detrás ¿Cómo demonios? Ah, y tengo que además hacerlo O dispararle cuatro veces O hacer solo cuatro perros distintos No lo sé Pero ahora mismo la cosa está regular Solo Ok Ok Hay que hacerlo cuatro veces Te ha olfateado ¿Cómo? Le disparo cuatro veces antes de que me alcance Es imposible Anda Anda Aquí luego tengo que venir con Sly Que no se me olvide Tiene que haber algo ahí Me ha metido un bocado Que me ha quitado media vida Efectivamente Y eso es malo Dios Que se quite la peste de la cámara Que Bajan los frames Una barbaridad La transparencia El efecto de transparencia Es una cosa que los motores Estos No comprendían Vale Por allí resopla Oye ¿Puedo robarle a la peña? Vaya que si puedo Y esto debería equipármelo también Ven con papi No corras Esto es que merece mucho la pena ¿Por dónde íbamos? Uy Ese también tiene premios Me da igual el perro Las cosas como son Yo quiero poderes Quítame la peste Tóxico Medalla de Por lo menos un fragmento de ella Ey bicho No huelas No huelas El lag Demasiado lejos Tienes que acercarte más Para acertar Dímelo huevos Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Dios Quítate de en medio Necesito ver Si me subo aquí arriba A lo mejor Si está al lado Por Dios Esa vida Ya me dirás Cómo huyo Después de dispararle Estabas demasiado lejos ¿Estabas demasiado lejos? Me tomas el pelo Ya tengo que volver a empezar Desde el principio Bien Por lo menos Lo que he robado Me lo quedo Viene hacia mí O sea que Enseguida estaré Suficientemente cerca Espero Un buen tiro Ahora a por él Si ahora a por él La madre que te ha hecho Ande que te den No sé si a lo mejor El juego quiere que insista Y siga disparándole Cuando viene hacia mí A dos metros de distancia Ah Mierda La he liado Parda Zigzag Huye Buen chico Creo que no le gusta el agua Aunque a mí tampoco me gusta Chúpate esa Creo que tengo un plan El río es mi aliado Ah Viene hacia mí Eso Slice no lo puede hacer Con lo que salta Cuidado Que me la estoy jugando Bien Creo que eso está demasiado Al límite Pero oye me vale Eh Me dejaba disparar Desde tan lejos Chúpate esa El bálsamo de mofeta Está actuando Gurú Te toca Ahora que el lobo gigante Está indefenso Podrás poseerlo Este Es el que más me gusta La animación de correr Todavía Macho Es buenísimo Acaba con esos tipos Miau 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 Ah Cuadrado para atacar Guau 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 Al aire Guau Guau Cuidado con el agua Que creo que es mala Lo ves Guau 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 Y el gurú sigue en su oleada de asesinatos a sangre fría, sin medida, ya lo sé. Pero ya paso, el juego no le da importancia, yo tampoco supongo que esto contradice completamente la supuesta personalidad del gurú. Pero bueno, se le ha ido la pinza y ha decidido matar a todo el mundo, dejémosle. ¿Quién soy yo para cuestionar la filosofía del gurú este? Pero vamos, que es un lunático asesino, eso no lo duda nadie. Pero matemos a todo el mundo con paz y amor, me acabo de dar un golpe contra la pared, importante. Date quieto, bicho. El juego es de 2005 y pensado para niños. Tampoco podemos pedirle que sea perfecto. No que sea perfecto, no, pero... Que los personajes sigan una trama argumental o tengan una personalidad y se adhieran a ella, ¿no? Que... De repente todo vale, no sé. Que es raro así. El gurú mata, gente. Porque yo creo que el gurú ha matado a más que el resto de los tres juntos. Que se pongan unos... Unas normas y las cumplan. Ya verás con que matemos aquí a todo el mundo van a aparecer pilotos debajo de las piedras. En el combate final. Cuidado el agua. Aunque sea no a rambles. Pero se terminaban de morir, ¿no? De todas formas. O tal vez no. Creo que a los grandes sí que les tengo que morder. A los pequeños no hacía falta. No me ha aparecido a mí antes. Ven con papi. Las paredes son el demonio. ¿Dónde se supone que está? Hola. ¿Es el enemigo? Ah, ¿qué haces? No me he fijado. El piloto más. Y se acabó. Estaba por aquí. Yo lo vi. Creo. Ah, sí. Buen chico. Excelente. Así tendremos más oportunidades mañana en la final. 20%. ¿Hemos hecho una quinta parte del juego? No puede ser. No puede ser tan largo. Necesitas la flota mochila para el próximo trabajo. Ah. O sea que hay poderes obligatorios. 300 monedas. Y tengo... No lo sé. Pero si quedara a alguien vivo le podría ayudar. Ah, sí que hay gente viva. Necesito comprobar mis monedas. Mira, perfecto. Mira, perfecto. Puedo comprarlo. Pero ya que estamos aquí... Y para no dar dos viajes. Eso merece la pena. ¿Ves qué bien? Flota mochila me han dicho, ¿no? Pues a por ella. Y creo que esto será el final de este episodio, ¿no? Porque ya va a ser el combate... No. Habrá un enfrentamiento aéreo y luego será el combate. Salvo que el jefe sea un combate aéreo. Lo cual sería entretenido. Y me gustaría a mí ver eso. Aunque puede que sea frustrante. Más gente que en la guerra. Pase usted. Y dame lo que tienes en el bolsillo. Por cierto, me van a disparar solamente por estar aquí. Que soy un... Es pleno día y soy un participante del torneo este. No tiene sentido. Pero bueno, me ha llevado bastantes y deliciosos dineros. A ver. La mochila. Esta de aquí. Oh, esto es bueno. La voy a comprar de todas formas. Pero si me obligan... Puños de fuego creo que estaban bien copón. Esto van a ser chetos. Que me den un ataque, un poder para que no me vean. De hecho, este poder no estaba en el 1 ya. Lo de hacerse semi-transparente. ¿O algo así? O algo así. Porque me interesa. Wow. Pero te suelta una cantidad de poderes así. Venga. Al bollo. Para comprarlos todos tienes que tirarte tiempo. Barney. Ah, por ellos. Por cierto. ¿Cómo uso tu mochila? Triple salto, eh. Lástima que no la pueda mantener pulsada para volar más. Pero oye. Tres saltos es mejor que dos. Y te digo lo que es mejor. Seguir robando carteras. Los dos si tienen... Se valen tanto dinero en Comic Sans. Oh, no. ¿De verdad que toda la energía de la zona viene de esos molinos? Yo creí que eran solo de adorno. Los nodos de control dicen otra cosa. ¿Cómo planeas llegar hasta allí? Está muy alto. Mi silla turbo tiene un dispositivo de poscombustión auxiliar. Subir hasta ahí es pan comido. Ahora salto más que tú, Sly. Jódete. Aunque yo creo que ya saltaba más. Pero bueno. Ah, por los aviones. Probablemente. No, espera. Por ahí. Son cuatro dispositivos. Y seguramente haya minijuego en cada uno de ellos. Como si lo viera. Prepárate, ordenador. Por favor. Que no sea lo del... Lo de los... Oh, mierda. Ha vuelto. Esto lo quitaron en el 2, ¿a que sí? Pero ahora ha vuelto. Menos mal que ha asociado el código pirata al joystick analógico derecho. Los datos parecen protegidos. Parece que podría hacer falta transportar el código de protección. Esa mecánica es nueva. Pero esto no lo echaba de menos. Los matamarcianos. Espero que solo salga en este nivel. Vaya. Ah, en todos los molinos. Claro. Pues vamos. Pero... Lo de jugar al asteroides... Ahora mismo no me atrae la idea muchísimo. Esta luz me persigue. Llego. Llego. Ah, claro. Me puedo agarrar. No contaba con eso. Digo, macho. Me quedo por los peros, pero no voy a llegar. Hackear es completo y definitivamente... Sí. Ah, que puedo pasar por ahí. Ah, que puedo pasar por ahí. Ah... Hackear el planeta. Mmm... Un agujero negro digital. Tendré que sortearlo. A ver, no sé si hubieran hecho el Watch Dogs así. A lo mejor acababa siendo mejor juego. Vale, coge la bola y deja de comerte todo. Eso me quitaba vida, no me acordaba. De resistencia esta vez. Esto se me ha dado como el culo. Chocarme contra la pared me acaba de quitar vida. O es que me ha dado algo. Ni un agujero negro digital. Tendré que sortearlo. Voy a librarme de todas las barreras primero. Si puede ser. Porque si no luego me va a fastidiar. Aunque estoy un poco jodido ya para empezar. Esa es la última. Parece que van a oponer un poco de resistencia esta vez. Necesito ligera concentración. Y este es el segundo nivel solamente. No puedo esperar a ver que hay en el cuarto. Aunque con un poco de suerte el minijuego este no vuelve nunca más. No es mi parte más favorita del mundo. Me lo voy a tener que tomar con calma. Y a lo mejor apuntar un poco. Vale, lo tengo. Joder, nunca los veo spawnear ahí. Ya está. Fácil y sencillo, como iba diciendo. A la primera. Y el siguiente. Joder, si pasé ya por ahí. Podríamos haberlo hecho de camino. Tú no tienes dinero que robar. Nope. Engánchate. Ah. Es ahí. Te lo iba a decir. Pues a seguir hackeando. Lo haré todo muy rápido y no sufrirás. Murray mucho más. O sea, Barney mucho más cambió. Iba a decir que tú antes molabas, pero sería mentira. Guau. Estoy cobrando mucho y bien. Estoy cobrando mucho y bien. No tiene todos los ángulos. Tiene como... ¿Cuántas son? 12 direcciones. En las que ir. Eso lo complica bastante la cosa. No es todo lo preciso que me superencantaría. Eso ha sido, sin embargo, un fallo. O sin excusa. Es un tanque, pero puedo ignorarlos. Os van a ir dando bastante. No. Lo tenía. Voy a dejar el disparo en una dirección y voy a utilizar el movimiento y ya está para darles. Es que intentar apuntar es casi imposible. Vale, esta va a ser la buena. Hostia. Rompete, 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 rompete. Vale. Por los pelos. Seguro que este es mucho más fácil que todos los demás. Confiemos. Los focos estos me la tienen jurada, eh. Tendrás que usar la poscombustión para llegar a ese ordenador. Salta todo lo que puedas en esa dirección y mete la poscombustión. Sí, lo he hecho. Y conseguirás varios subidones. Pero ni con esas. Ve poco a poco con la poscombustión. Da un paso rápido y espera unos segundos. Ajá. El adversario final. Han dejado el código grande para el final. En guardia. Que os den por culo, ruseo. Corre. No ha funcionado. Ah, mierda. Hay que quitarle las bolas aún encima. Estoy en el respawn. No vale. Aquí puedo acabar con todo, sí. Ah, no. Momentos. Sí que respawnean. Pues ya me jodió el invento. Estoy en casa. Estoy en casa. Dame la cosa. ¡Ahhhh! ¡Hijos de perra! ¡Tutututututu! No te he visto Vale Madre mía Que folla Genial, tengo acceso total El código es inestable Todo se está acelerando Que pasa Barney, lo has vuelto a liar Como siempre macho Que tío, si no destruye Un monumento, no se queda a gusto O dos O la presa Eres un bala perdida, macho No podemos contar contigo Ya más nunca Arrasemos un pueblo jodiendo la presa Nuestros esfuerzos combinados Nos han llevado a la final de la competición aérea Aces A ponerse los cascos Es hora de la operación Águila Turbo Dominante En pocas horas El equipo islandés Y el belga Estarán enfrentándose en la vuelta B del campeonato Así podremos dar sin obstáculos El primer paso del plan Sly Primer paso Usa la catapulta Y el planeador Para acceder a los bombarderos Coloca rastreadores Y vuelve al hangar del equipo A prepararte para la final Murray Eres el siguiente Usa el bote de remos Para inutilizar la antena de comunicación aérea Con ella fuera de combate El varón tendrá que usar una frecuencia descodificada Para pedir refuerzo a los bombarderos Cuando lo haga Yo estaré listo con nuestra arma secreta Y Gracias a los rastreadores La haré en el blanco Aunque al final Todo dependerá de Sly Aunque al final todo esto será para nada Gana el equipo que elimine al campeón del año pasado Porque habrá como Y al final todo esto no va a dar para nada Porque habrá como 300 enemigos en el combate final Y eso Lo estoy viendo, vamos Va a sacar enemigos del ojete Sly Por suerte el planeador lo tenemos ya Así que mira eso que hemos ganado Aún así buscar excusas para seguir robándole a todo el mundo la cartera Porque es lo que hacemos Y te digo más En cuanto baje esto Para, para No, vale Se no tiene nada A lo que íbamos Un momento Una pausa para repostar Y ahora Cuando así por lo menos Si necesito algún repoder Obligatoriamente Lo puedo comprar A lo que íbamos Esta es la buena ¡Wiii! Eh, eh, eh Un momento ¿Lo tuyo brilla o no brilla? Ah, no Es que tiene como una herramienta Colgando y parecía el brillo ¡Hostias! ¡Qué susto! Me ha visto Es aquí, ¿no? Sí Ah, que tenemos catapulta Digo, hay que volver a subir Magnífico ¡Excelente! La vuelta B del campeonato Con todo el mundo pendiente de ella Nadie deberá llegar a los bombarderos Y colocar rastreadores Sí, parece bastante sencillo ¿De dónde has sacado esos rastreadores? Son un poco raros Es lo mejor que pude encontrar Son sensibles a los cambios extremos en altitud Tienes que tirar de este chisme a gran altitud O no funcionará Lo haré, tranquilo R1 mientras cae para planear Caigo como las piedras Esto no va a funcionar He llegado de puñetero milagro Bien El primer rastreador está colocado Me parece que hay una válvula de presión Cerca de la parte delante ¡No! ¿Todos de una? Ah, no Uno se guarda Pero entonces tengo que volver aquí A la catapulta cada vez O sea, que me tengo que esperar A que se acerquen a mí Este ya está puesto ¿A que sí? Oh, a lo mejor la respuesta era esta Todo este tiempo No llegó No llegó Ni de coña Vamos Y además Todo el mundo está mirando al cielo ¿Cómo es que nadie me va a ver? Va, ni lo intento Todo el mundo está viendo la competición No van a ver ahí Que se ha metido Que se ha colado un espontáneo Pero en lugar de ir desnudo Y con algo escrito en el cuerpo Va volando con la bicha esta Y es Sly Me voy a esperar a que esto me acerque al objetivo Es que si no, no lo voy a poder hacer Creo que es esta Suficientemente cerca Se está yendo Se está yendo No corras No corras Hazme ese favor Vuelve aquí Vale, puedo ver los que me faltan Me estoy alejando cada vez más Esto no me ayuda Darle una semana para coger fuerzas Enseguida llegamos a nuestro destino Sin prisa Acércate a mí Que he sido un poco impaciente Pero creo que sí Está más lejos Corre Ven acá para acá No me obligues a ir Un poco más Un poco más Ahora Hace sobra Bien Buen trabajo equipo El GPS del bombardero Está mandando datos Vuelve al hangar Y prepárate Esto lo hemos hecho para qué Exactamente A ver Murray La antena de comunicaciones Del varón negro Tiene tres soportes Si lo sacas de su sitio Caerá toda la estructura Tranquilo Si hay algo que sé hacer Es remar Y romper cosas Ala A hincharse a remar Espera Tengo que ir hacia atrás Ah, que estoy estirando de la cuerda Esto es básicamente suerte Que no te dé un avión Aunque creo que se ve las sombras Y son obstáculos Está súper alto O me lo parece a mí Los efectos Porque despistan un ratico Y por qué nos estamos cargando Este molino Si se puede saber Ah, por la antena Pero Aunque Sigo sin entender por qué Pero vale Se me hubiera dejado La primera misión Me hubiera cargado Todos los molinos Yo ya Que lo intenté Pero no me dejaron Esa es la fuerza interior Vea por el varón negro Y acaba con él Para ganar la competición Y cuidado con el acelerador Últimamente se atasca Deja de preocuparte Nos vemos en el podio A ver qué mecánica se inventan Para fastidiarme Para fastidiarme A lo mejor hay que utilizar La rata esta nueva Para ayudarme con el RC O lo que sea ¿Dónde está el varón? ¿Tú eres el varón? No Lo único que sé Es que siga habiendo Como 300 millones de personas ¿Dónde está el varón? ¿Me tengo que arreglar Gente normal hasta que aparezca? ¿O tengo que buscarlo con mis ojos? Y Distinguir quién es quién Que se me da muy bien Porque soy súper consciente De dónde estoy Y de lo que estoy haciendo ¿Es ese que brilla más? ¿Hola eres tú? Vale, eres tú Parece un tío normal Me he quedado sin fuste ¿Varón? ¿Varoncito? Ah, ahí está Algo tiene que ocurrir Esto no va a ser tan fácil No puede ser lógico ¿Y si me roban el último toque? ¿Qué ocurre? ¿Qué gana perico El de los palotes? El mapache es bueno Bombarderos A mi posición Para destruir el avión de Cooper Y enviad también Un avión de repuesto Recibido Las unidades van de camino Lo siento, varón Este año no lo tendrás tan fácil ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cómo has entrado En esta frecuencia? ¿Qué? No ¡Alto! ¡Alto! ¡Es una orden! ¡Oh! Este avión se cae Buen momento Para una mejora Ahora hay que destruir El avión de pasajeros De eso nada Comadreja Comadreja ¿Yo? Te he vencido Tu biplano está destruido Pero Aún estamos en el aire ¿No? La victoria Aún no se ha decidido Entonces luchemos Cuidado chaval Llevo diez años Haciendo boxeo Es Ni posible Si peleas tan bien Como vuelas La lucha será corta ¡Ponga! Pelea en el avión Esto es interesante Hasta que normalito Au Buen golpe Oye Tienes que dejarme Unos segundos De invencibilidad No vale Tiene que haber comprado Algún ataque de combate Pero es que no me llegaban Los cuartos Págale más A tus guardaespaldas No le estoy quitando Una mierda Víctoria Te he vuelto a ganar ¡Ponga! ¡Oh! No mantén las distancias Es un gran boxeador Espera a que suelte un buen golpe Y luego ataca Hay que esperarse a que ataque Es la única forma Aunque aún así Hubiera sido bueno haber Comprado algún ataque Para el futuro Debería tenerlo en cuenta El de triángulo cuadro Es una basura ¡Oye! Mantenerse en el avión También ayuda ¡Por Dios! ¡No! ¡No! Esa no valía Era de prueba Y toma Ah ¿Dónde crees que venís? Anda Si salta el de triángulo en el aire Haga otro ataque distinto Esto no me acordaba de ello Guau Esto va a ser imposible Con lo bien que hago el combate Hay que tener paciencia Y eso se me ha olvidado ya Como se hacía Le he encontrado el punto flaca Que te estés quieto ya Con las cosas Ahora Oh vida Deliciosa y nutritiva vida Y tú al barranco Alguien puede darme un poco más Hay que estar más que el barón Caprones Eso está bien ¿Barón? No tengas ataques nuevos Eso es un ataque nuevo Es justo lo que te he dicho Que no tenías que hacer De verdad No se puede tener un combate Normal Sin que la gente No se invente Poderes de la mierda Vaya por Dios Es que me lleva Para la derecha Deja de hacer eso Que sigo sin esperármelo Es nuevo Y todo lo nuevo Es malo Vale Me alejo Empiezo bastante Peor que antes Pero mientras no me tira Al barranco Tres veces Aún se puede Remontar Difícil Vale Me tenéis que dar vida A todos No sé cómo lo vais a hacer Pero poned las pilas He dicho Darme vida Eso no es Darme vida O sea Por un lado sí Pero me la habéis quitado También Ya estoy muerto Ey Esta vez lo he visto No te preocupes En alguna de estas Te ganaré A mí solo me hace falta Una victoria Si te gano yo Me llevo el trofeo Si me ganas Fuera de prueba ¿Qué te parece el trato ¿Qué te parece el trato? Ey Sin tocar Au Oye chicos ¿Por qué estamos siendo Néstor ahora? ¿Podemos tirarle un molino A la cabeza? O algo de eso Gracias ¡Defended al líder! Gracias Ahora sí Esta es la buena Los planetas Ahora me están dando vida Pero todos Sin tocar la mercancía Eh No 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 sé No 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 Oye Vale ya Dios Que bien me caen Los cerdos Estos Cada vez mejor Eh Oh no Las dos cosas a la vez No Esa es la novedad. Por suerte el fuego, amigo. Oye, cerdo. ¿Qué tal si te vas un poco a la mierda? Así, entre amigos. ¡Yu! ¡A la primera otra vez! ¡Qué bien! ¡Qué casualidad! Ahora el bigote de la jefe final. ¿Eso te preocupa ahora? ¿Y cómo cambiar la voz? Te prefería con mostacho. ¿Te hay alguna opción de volvértelo a dejar? ¿Qué tal si te ha hecho? 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 No, seguro. ¿Qué tal si te ha hecho? En esa de todos unidos, bueno. Una alianza fresca. ¡China! Va a ser el panda, tiene que serlo ya. Ah, explosivos. Era lo suyo, ¿no? Lo del panda. En vista de que los objetivos que se planteaban eran cada vez más peligrosos, decidimos reclutar a un experto en demoliciones. Bentley sabía que necesitaríamos sus servicios para otros asuntos, y que sus conocimientos en demolición no serían suficientes. Pero el candidato que propuso Bentley resultó toda una sorpresa. Mi viejo enemigo, el rey panda. Me gustaría manejar a este. Seguro que mete hostias como panes. O explosivos. Uno de los cinco malvados había participado en la muerte de mi padre, y en el robo de ciertas páginas del Latronius Mapachibus. Posteriormente, me enfrenté a él y le reclamé lo que había robado. De ningún modo iba a permitir que aquel monstruo entrara en el equipo. Pero Bentley insistió. Había averiguado que, tras abandonar su carrera criminal, el rey panda se había hecho monje. Y llevaba una vida de meditación en las montañas. Se ha hecho monje, ¿sabéis lo que significa eso? Que tendrá nuevos poderes. Yo no estaba convencido, pero tampoco podía negar que él tenía las habilidades que necesitábamos. Porque meditación en los juegos significa poderes mágicos. Así que hicimos las maletas y pusimos rumbo a China. El gurú tiene poderes mágicos. Murray ahora tiene poderes mágicos, así que el panda tendrá que tener poderes mágicos también. Aquí meditar sirve siempre para conseguir poderes. Coño, me gusta el diseño. Le han puesto. Los niveles no son extremadamente largos. Yo creo que... A lo mejor podemos hacer este hoy. Es peligroso, como siempre. ¿Cómo puedes decir eso? Míralo. ¿Has visto alguna vez a alguien más en paz con el mundo? Admito que tiene una pinta bastante zen. Eh... Señor Rey. Honorable Rey Panda. Quisiéramos humildemente hablar contigo. Supongo que no quiere hablar. Lo siento, Bentley. Vamos. Sé realista, Sly. Está claramente en un trance meditativo. Me costará un poco, pero creo que sé cómo llegar a su santuario. Con la bola. Es genial. Llegar hasta aquí ha sido duro. Y no me apetece dar la vuelta. Echo de menos la furgoneta. Con ella no caminábamos tanto. ¿Qué le pasó a la furgoneta? Terminemos con esto de una vez. ¿Se rompió o algo? Si te subes en ese pilar, podrás usar tu movimiento de pelota para rebotar y llegar hasta el Rey Panda. ¡Yujú! La pelota era la clave, lo sabía. Es mucho más fácil que andar. En serio. ¿Queréis ver las ampollas que tengo? Ni hablar. ¿En serio? ¡Hobrata! ¡Homna! ¡Ha! Gracias, Curú. De acuerdo, maestro. ¡A votar en los pilares! ¡Pan comido! Pero esto no parece un nivel entero. Parece fragmento de un nivel o algo así. Parece como un escenario solamente para hablar con el panda y poco más. Boing. Oye, esto por el agua no lo puedo hacer, ¿no? ¿Es evidente que tengo que dar toda la vuelta o...? ¿O tengo que rebotar por las piedras esas? Vamos a probar. Agua es malo. Creo que tengo que seguir las piedras, supongo. ¿O no? ¡Panda! Ataque a hablar. Conversa... ¡Oh, es hielo! Pero el caso es que no llego. ¿Y si subo allí arriba? Un momento, estoy experimentando. Porque las piedras esas, no sé si son la solución de verdad. Ah, tenía que venir aquí arriba todo este tiempo. Bien, estoy en posición. Penélope, eres la siguiente. No sé si lo sabes, pero Sly puede saltar sobre puntos pequeños. Esos brotes de bambú serían ideales para ascender si no estuvieran tan separados. Un momento, un momento. A ver si se me ocurre algo a mí sola. Tiene... relación con el hielo. Bien. Así que, claramente, hacen falta más puntos para que Sly ascienda. El problema es cómo vamos a conseguirlos. La respuesta, cortando cada brote por la mitad, para así obtener el doble de puntos de ascenso. No obstante, como ese hielo parece demasiado fino para andar sobre él, no se puede hacer a mano. Así que, usaré mi minicoche teledirigido para cortar los brotes. Perfecto. Eso es genial. Genial. Lo que sea, por Sly. Me encanta verlo en plan atlético. Menos mal que instalé una torreta en este juguetito. Perfecta para partir troncos. O sea, que la trama va a ser que A le va a dar envidia a la tortuga. No pensaba que fueras a cortarlo en dos, verticalmente. Pensaba que sería horizontalmente. Hay un... Hay un... Me estoy acertando todas. Gira, hombre. Solo quedan dos. Solo falta uno. ¡Sí! Ahí tienes, Sly. Espero que todo esté a la altura. Tiene buena pinta. Gracias. Un placer. De veras. A mandar. Sly, ¿no deberías subir ya y reunirte con Murray? Sí, claro. No le tengas envidia a Barney. Tus altas mejor que él, con diferencia. Y eso que estás liseado de las piernas. Cárgate a los soportes de esos molinetes. ¿En serio? La desestabilización de las ruedas es la clave de este plan. Salta sobre mis manos y te lanzaré ahí arriba. ¡Oh! Es una mecánica que no usábamos hace un millón de años. O sea, es E, E y lanzar. Vale. Vale. Tiene que ver que en el 1 se usaba alguna vez. Pero luego ya no. O en el 2. El caso es que quiero utilizar todas las mecánicas de todos los juegos anteriores. Perdona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te he de disparar? Fallo. A lo mejor se apunto. A todas y cada una de ellas. Spamearé el botón y eventualmente será la buena. Tal vez mejor me espero. Nos estamos cargando la casa del oso. ¿No se va a cabrear? El Feng Shui se lo estamos jodiendo ya para empezar. Los cohetes están a punto de desaparecer. Guru, ¿te apetece un reto? Correcto. Deberías poder persuadir a los guardias para que te ayuden a llegar a esos cohetes. Mátalos a todos. No hace falta que me le llegue a los cohetes. Coño, los guardias molan. Jamana, 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 jamana. ¿A dónde tengo que ir? No lo sé, pero matar. Ah, ahí arriba. Vale. No puede haberle pegado un puñetazo a Murray. Hemos hecho ya una rampa para subir. ¿Qué más queremos destruir? Ah, hombre. Ese molinete caído será un excelente ascensor improvisado. Hola, valleta. Completamente a posta. Corre, gurú. El gurú a lo mejor sí que debería poder caminar en el hielo o algo al ser más pequeñico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Una motosierra? No, mediante canalización. ¡Hai, watada! Sly, siéntate al lado del rey panda. El gurú unirá vuestras mentes. Veamos lo que hay en su mente. El nivel será dentro de su mente. Sería interesante. Esto ya lo he vivido. Veo que llevas el bastón del célebre clan, Cooper. ¿Has venido aquí a vengarte? ¿A recuperar el Latronius Mapachibus? Vaya. Justo como aquella vez en la que te di una paliza. ¿Por qué debería importarte que entierre bajo la nieve unas aldeítas de nada? Eres un ladrón, como yo. Eh, sí. ¿Estás escuchando algo de lo que te digo? Mocoso, insolente. Pagarás cara tu falta de respeto. Aunque, para honrar a tus ancestros, Cooper, haré que mueras en medio de la belleza de mi nueva técnica pirotécnica. ¡Pirofú! Empezamos por el combate que ya hicimos. Pero ahora tengo menos ataques. Es curioso cómo funcionan las líneas temporales. No esperaba dos combates de jefe seguidos. Yo pego un par de veces y salto y parece que funciona. Así que... Seguiré haciéndolo. Tengo que comprar más ataques, eventualmente. Reacciona. Está todo en tu cabeza. Mi mente está despejada y centrada en destruirte. Estamos en su mente. ¿Le creamos un trauma intentando asustarle? ¿O somos amables? Quiero asustarlo a ver qué pasa. ¿Sabes cómo va a terminar esto? Ya te he vencido una vez y lo volveré a hacer. Jamás me han derrotado. Soy invencible. Ok, creo que no era la opción adecuada. Debería hablar las cosas como la gente que habla las cosas. Creo que acabo de conseguir alargar el combate. Au. Un segundo. Vale, ha fallado el golpe. Pensaba que no me quitaba vida, pero es que había fallado antes. Digo, ¿soy invencible porque es un sueño? Decirle algo del pasado. No, si piensa que está en el pasado, seré amable. Estoy aquí para ayudarte. Para sacar a tu mente de su pozo. Si de verdad quieres ayudarte, estate quieto para que mis bolas de fuego te frían. A lo mejor una opción oculta que no ha aparecido todavía. Creo que no nos libramos de dos o tres fases de combate. Aunque por lo menos no cambia los ataques. Es bastante predecible. ¿Qué era? ¿El segundo jefe en el juego? Au. No me ha pegado. O el tercero. No me acuerdo ya. Penúltimo. La opción seguramente sea decirle algo del pasado. Así que me pondré triste. No sabes por qué estás aquí. No logras superar el momento de tu mayor derrota. Desde que te vencí has estado preguntándote cómo pudo venirse todo abajo. Te odio, Slycooper. Me has arruinado. Has arruinado al Rey Panda. Yo también te he odiado. Pero eso no hace que esto sea real. Han pasado años y los dos hemos cambiado. Sal del trance. Veámonos tal y como somos hoy. Y olvidemos lo que éramos cuando tuvo lugar nuestro enfrentamiento. Tienes razón. Mierda. Perdona. No siempre controlo mi mente. A lo mejor era la otra opción para continuar. A ver qué decía. El Rey Panda tenía tan pocas ganas de unirse a la banda como yo de que lo hiciera. Si no llega a ser por el gurú, quien por algún motivo congenió con el viejo, todo se habría ido al carete. Vimos brillar la ira en los ojos del Rey Panda mientras nos relataba la pérdida de su hija. A la que había secuestrado un poderoso general de las montañas septentrionales. ¡Uh! Los Hunos. Tenemos que enfrentarnos a los Hunos. Chinos contra Hunos. Se le han inventado una hija para que tenga sentido que se una. Bueno. No te afeites el bigote. Te quedaba bien. Mongoles contra Chinos. Una fría alianza. Aún así el malo va a ser la Morsas. Estoy casi seguro. Que aún no hemos visto, por cierto. Han hablado de ella, pero no la hemos llegado a ver. Quiero manejar al oso. Ya sabemos que nuestro objetivo aquí es rescatar a Jin King, la hija del Rey Panda. Está retenida contra su voluntad por este hombre, el General Shao. El tipo es un encanto. Durante la vigilancia vi cómo le daba dos patadas a un perrillo. Planea obligar a Jin King a casarse con él el próximo sábado. Es evidente que el tiempo es oro. Este es el tal. Yo me acercaré a Shao disfrazado e intentaré que me contrate como organizador de labor. Con un hombre dentro, podremos conseguir algo de información sobre Jin King. Pero nos hará falta más. Dos de nosotros trabajarán juntos para robar un par de llaves gemelas... ¿Cómo han llamado al emperador? ...en el negocio de Shao. Una vez dentro, tendré que usar tecnología punta para burlar su estrictísima seguridad. Finalmente, gracias a los rastreos de Penélope, hemos captado una señal de radio inusual en el agua... ...que alguien tendrá que ir a investigar para averiguar de qué se trata. No podemos dejar nada a la suerte. O Jin King será infeliz hasta el final de sus días. Pero lo han llamado Shao no sé cuántos, claro, pero Shao es Cao. Pero no han dicho Shao, Shao, ¿verdad? No es Cao Cao. Necesitas la gancho-cámara. Pues supongo que habrá que comprarla. Para ti, muchos poderes estás queriendo. Madre mía. Pero bueno. Ahora que hago que me quedo sin cuartos para el resto de gente. Bloqueo temporal. Controlar el tiempo con Murray, ¿por qué? ¿Por qué no? Y ataques que serían buenos en combates contra jefes que no puedo comprar. Maravilloso. Pues nada. Si quieres participar, participa. A ver cómo grande es el nivel. Uh, parece grande. Ah, sí. Gancho-cámara. L2. Esto lo llaman gancho-cámara. Estirar una mina. ¿Qué eres tú? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Son aparatos de infiltración. Tu-tu-tu-tu-tu-tun. Interesante. Bastante interesante. Es Spider Bomba. ¿Qué cojones es esto? Me recorreré así el nivel. Solamente para matar a gente. Porque sí. ¡Hola! ¡Pegarme! Efectivo. El caso es que vamos a donde teníamos que ir. Que es por aquí. Carmelita está ya aquí. Por amor de Dios. No se puede ir a ningún lado. Gracias. ¿Quieres ver mi gancho-cámara? ¡Hola! Creo que es inmune. ¡Pues vamos! Carmelita, tú me... Tú matas a los enemigos y yo te sigo. Venga. Buen trabajo en equipo. A por ellos. Cámara, gracias. Ahora, si no te importa, puedes dar dos pasos más hacia delante. Eso es. Buen trabajo. Ya sigo yo aquí. Vas a proponer ser el coordinador directamente. Porque tiene la boda para mañana y no va a tener coordinador todavía. No tiene nada preparado. Es posible. La está organizando un hombre. Si lo organizara a la hija, entonces estaría ya todo hecho. No, no puedes salir, capullito de Aleli. Pero, por favor, mi padre estará preocupado. Déjame decirle que estoy bien. Te lo ruego, déjame salir. ¿Es este modo de cortejar a tu esposa? No me has mostrado más que crueldad. Soy tan desgraciada. ¿Hola? ¿Interrumpo algo? Saludos, honorable general Shao. Me han llegado noticias de su inminente matrimonio y he venido a ofrecerle respetuosamente mis servicios como organizador de bodas. ¡Qué ofensa! No necesito ayuda. Disculpas, no pretendía ser irrespetuoso. Dada mi genialidad, soy, por supuesto, completamente capaz de organizarlo todo. No obstante, podría estar interesado en emplear a un fotógrafo. Un día tan importante debería quedar inmortalizado para las futuras generaciones. Tengo a mi servicio a uno de los mejores fotógrafos del mundo. ¿De veras? Bueno, si es tan bueno, podría recibir el honor de inmortalizar el acontecimiento. Pero, antes de nada, necesitaría ver una muestra de su trabajo. Desde luego. Haré que venga de inmediato. Espero que no me estés haciendo perder el tiempo. Me convierto en un ser implacable cuando la gente lo hace. Puedo mostrarte fotos de un tío tirando petróleo al agua. Todavía no sé por qué. Si te vale. Están muy bien encuadradas. Disfraz es bueno. Hay un disfraz por cada... O sea, una ronura por cada disfraz. Lo siento, antiguo disfraz. El nuevo disfraz ha venido. Para quedarse hasta que me den otro disfraz más. Se los he visto mejores. Pero no me disgusta la forma de caminar. Y el bigote es decente. ¿Dónde hay fotos? ¡Fotos! Aunque el bigote de la rona era mejor. Tenéis razón. ¡Eh! Dime la contraseña del crepúsculo. Transfiriéndote la contraseña. ¿Por qué deberías saber la contraseña? Soy un fotógrafo. Sol, luna. Culpa mía, señor. Escuchad, majaderos. El general Shao quiere fotos de su personal. Así que a sonreír os lo lamentaréis. Perdón. Tan cerca. Si no aparecen en el cuadro, da igual. Buena foto. Pero necesitarás algunas más antes de hablar con la izquierda. Buena foto. Le he cortado la cabeza al de la izquierda. No nos van a contratar ni de coña. Oye, el juego sabrá. Yo soy un mandao. Aunque ahora, si tengo la posibilidad de bonificar un poco las fotos, intentaré sacarlas todas lo peor posible. Sí, a ver si puedo quitarle la cabeza otra vez al de la izquierda. ¡Eh, oye! Sonreír, sonreír. Espera, espera un momento. Un momento. Ahora. No pienso sacarle la cabeza a ninguno de los altos. Por joder. Ah, mierda. Fotógrafo ninja. Fotografía sorpresa. ¡Alto ahí! ¿Cuál es la contraseña de medianoche? Contraseña en camino, Sly. Noche-día. Luna-luna. No le había reconocido. Vosotros poned cara de felicidad. El general quiere una foto de parejita. Eh, tú. No... No hagas fotobombing. Necesitas una bonita foto de pareja. Y ese tercer tío tan odioso te la está estropeando. ¡Líbrate de él! Me tengo que librar de él. Espera. Me cago en la puta. Me está haciendo fotobombing. De verdad. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ah. La-la-la-la-la-la-la. Vuelve ahí. Vuelve ahí. Aunque esto es asesinato delante de los guardias. Pero... ¡Un accidente! La trampa... Se estropeó y funcionó erráticamente. Ahora voy a quitarle la cabeza al de arriba. Un momento. La mirada del amor. Mirada del amor. Mirada del amor. Mirada del amor. Esas fotografías son geniales, cojonudas. Sly, enséñaselas al general. Seguro que se queda impresionado. ¿Sí? Impresionada para sacar las peores fotos. Carmelita está ahí. Ni caso. Es una sugerencia que le estamos haciendo al general para que deje de contratar a tíos tan altos. Y solamente... Contrate a los bajitos, que son más fotogénicos. O pon... De tu foto. Y de este otro ángulo. Perfecta. Y una más. La colleja. Magnífico. Si no me contrata, debería estar loco. Saludos, general Sao. Como habrá imaginado, soy el fotógrafo de fama mundial que espera desempeñar un humilde papel en su magnífica e inminente boda. Enséñame una muestra de tu trabajo. Tengo buen ojo y un gran sentido artístico. Un solo vistazo me confirmará tu calidad. Por supuesto, excelencia. Tienes un gran sentido de la regularidad compositiva y la perspectiva forzada. ¿Y tan forzada? Adecuadas. Te concedo el honor de fotografiar mi boda. Mil gracias, señor. Estoy seguro de que será una boda que ninguno olvidaremos. Aunque no se sabrá quién ha venido porque pienso cortar todas las cabezas en las fotos. Es mi estilo. ¿Lo tomas o lo dejas? Cada uno tiene su toque personal. Mi toque personal es descabezada a todo el mundo. Literal y figuratamente. A veces me gusta descabezar literalmente a la gente también. Foto, señora. Ok, no cuela. A lo mejor sí, creo que sí. ¡Wiii! Au, au, au. Bueno, vale, ya. Joder, está acertando por una vez en su vida. ¡Mierda! A lo mejor la despistaba dando vueltas al edificio. Bueno, se han cometido errores. ¿Dónde tenemos que ir? Murray para acá para empezar. Y Sly a lo más lejos que había. Pues aprovechemos el viaje. Eh, tú no tienes nada, eres pobre. ¿Cómo se llega hasta ahí? Perdón, no te había visto. ¡Ope! Ya estoy conociendo a los locales. ¡Madre mía! ¡Cómo me gusta hacer amigos! Allá donde voy. Vale. Por lo menos encontrar sitio donde tenía que ir. Y... Ese no se le puede robar, ¿eh? O sea, sí se le puede robar, pero no merece la pena. Si no tiene los cuartos. ¿A dónde? Me has engañado. Ya me explicarás qué hace el mono ese ahí arriba. Nada más que joder. Ignorémoslo. Eh, ignorémoslo. No. Hay que robar. Tendremos acceso a los registros de las compras para la boda. Pues vayamos a virlar esas llaves. Me temo que no es tan sencillo. Las llaves tienen una función de autodestrucción y los guardias que las llevan están en continuo contacto por radio. O sea que si le robamos la llave al primer guardia, este informará al segundo que destruirá su copia antes de que podamos pillarla. O sea, eso es. Hay que robar las llaves casi a la vez. Puesto que tú eres mejor que yo, supongo que yo debería ir primero. De acuerdo, me colocaré detrás del objetivo. Llámame cuando tengas la llave y atacaré. Afirmativo. Oye, mira. Mecánicas nuevas, pero a la vez viejas. Estoy en posición. En cuanto tengas tu llave iré a por esta. Recibido. Estoy yendo a por la llave número uno. Corre como una tortuga. Bueno, oye. Algo interesante, entre comillas. Aunque el nivel de China del primer juego me gustó bastante. Había mucho plataforma que me había que hacerme cago en todo. Discreción a tope. Seguro que no me ve ni me oye venir. Saca en salguardia. Mira siempre para acá o de vez en cuando te das la vuelta. Pregunta. Mira siempre para acá. Botón equivocado. A ver, imán, por favor. Gracias. Tengo la primera llave. Vea por la segunda antes de que los guardias se avisen. Fácil y sencillo. Excelente. La llave está intacta. Nos vemos en frente de la estatua del general para la entrega. Me he dado con la esquina. Ah, esto es lo de la gancho cámara. ¿No harás mi ayuda adentro? Me temo que este problema solo puede resolverlo la tecnología. Bueno, pues que te diviertas con tu... tecnología. No me esperes levantado. Esto podría tardar. Eh, espera. Mierda. ¿Encuentra la puerta? Estaba por aquí. ¿Verdad? Ah, sí. Me la indican. Digo, no me la indican en el mapa. Vale, por allí. Lo que yo decía. Eh, tú. Dame un besico. Ojalá disparara también, ya que estamos. Au. No sabía que estos morreros explotaban en mi defensa. Tu, 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 tu. Vale. Y ahora hace falta la cámara, no sé por qué, pero vamos a ver. Será un nivel de parkour con cámara. Lo cual no me disgusta la idea. Tenías razón sobre la seguridad de este sitio. Espero que tu gancho cámara atraiga a un guardia a esa placa de prisión. De lo contrario, jamás llegarás al nivel superior. Gancho cámara. Gancho cámara. Gancho cámara. Speeder cámara. ¿Puedo sujetarme la lámpara? Vaya que sí puedo. Necesito la placa de presión. Supongo que es eso de ahí rojo. Así que la lámpara va a ser la clave. Esto no es una... Lámpara. Póngase debajo mío, por favor. Aquí estoy, mangurrián. Un segundo. Pasos intermedios. Venga, hombre. Da dos pasos pa'lante. Hazme el favor. Ok. ¿Tengo dardos? Perdón. Demasiados controles. Estos dardos. Madre mía, cuánto trabajo. ¿Hay otro guardia, dices? ¿Qué acabo de hacer? He activado una luz y eso creo que ha matado a un enemigo. Probablemente al guardia que necesitaba. Vivo. Vale, aquí hay otro guardia. Muerde el fuego. Te estoy gritando a ti. ¡Hazme caso! Rompamos toda la propiedad. Eres mala persona. De veras. Menudo insulto, el taco, macho. ¡Súbete aquí y pedalea! Habrá el dedo del sobre su madre otra vez. Duérmelo ahora que está en la placa. No has visto nada de nada. Genial, camino despejado. Como no hay nada que escalar, ni a lo que saltar, la poscombustión es el único medio que tienes de llegar al ordenador de la oficina de arriba. Podríamos haber desactivado los láser estos del suelo también ya que estábamos, pero bueno. No sé por qué tengo que venir físicamente. Yo creo que la cámara lo tenía todo controlado. Sigamos rompiendo estatuas. Es gratis. ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Los datos de la boda deben de estar tras estos cortafuegos. Que me atrae, aunque esté detrás de la barrera. Por eso esto no parece extremadamente difícil. Por ahora, quiero decir. Por ahora parece bastante más fácil que los del otro nivel. Porque esto nada más que tengo que dar vueltas como un mamarracho. Y se hace solo. Les ha gustado la mecánica esta. Venga, ya casi está. No sé tan difícil como otras, pero si hay un ordenador puede haber más. Bien, pero puede haber más luego. Pero bien, por ahora. Celebremos las pequeñas victorias. Eeeh... Eeeh... Y eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Vale. Reunión emotiva. ¿De Murray? ¿Con quién? Este nivel... Lo único que creo que es bastante más grande que los otros... La conducción... Se hace complicada. Lo otro siempre que tengo que pasar por el puente este. Y siempre está el mamarracho este que matar. Y con Barney... Prefiero no luchar. Si puedo evitarlo. La pregunta es cuándo uso al oso. Yo quiero usar al oso para eso lo hemos convencido. Se supone. De que se una a nosotros. Olvido las cosas. Tú dame los cuartos. Esto es importante. Topacio. Nada interesante que robar. Vamos a por Murray. Y ahora... La infiltración está claro cómo hacerla. Infiltración... Nadie ha visto nada de nada. Ah, mierda. ¿Quién se te podía robar? Qué lástima que no sepa robar con Murray. No sé dónde estoy yendo. Los monos se excitan bastante. Infiltración... ¿Dónde estaba el puente ese famoso que siempre paso por ahí? Ah, aquí. Nadie ha visto nada de nada. La señal misteriosa que capté procedía de algún lugar de la superficie del agua. No veo nada. Sigue buscando. Estas lecturas son claras. Por cien mil pares de puños. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Encontraste la señal? Es la furgoneta. Coño, la furgo. La última vez que la vi flotaba a la deriva en un bloque de hielo en Canadá y ahora está aquí. Es lo que tienen las corrientes oceánicas. De Canadá a China. Tranquila, Peque. Papá está en camino. Ni se te ocurra tirarte al agua, Murray. Está congelada. No durarías ni un minuto. Pero... ¡Mi pequeña! Mantén la posición. Debería poder llevar la furgoneta allí con mi helicóptero teledirigido. Penélope. Bendito seáis tú y todos tus artilugios de control remoto. Pues mira, ya sabía... No recordaba que la furgo se jodió. Ah. Qué excusas por usar el cable. ¡Me parece que la furgoneta hacia mí! ¡Sigue la flecha que apunta hacia mí! Menos mal que apuntan igual de bien que yo. ¡Gira rápido para evitar los proyectiles! ¡Me evitan la tele! ¿Dónde la estoy llevando, se supone? ¡Au! Coño, ¿eso ha sido solo un golpe? ¡Por qué menudo golpe! No me harán falta los puños de fuego porque no los he comprado. ¡Qué boneta cuánto te he echado de menos! Tranquila, te sacaré de esa prisión, helada. Cuidado, Murray. Pareces tener a esos tipos encima. ¡Hala! Problema arreglado. Mira quién ha vuelto. ¿Quieres dejar de apuntar a los enemigos? ¿Qué cojones acaba de hacer ese tío? Es inútil, Murray. Esta zona es demasiado peligrosa. Ya recuperaremos la furgoneta. Pero no puedo perderla otra vez. Olvida la furgoneta. Nunca lo lograrás. Pero... ¡No! ¡No! O me ayudas o te quitas de mi camino. Me la llevo a casa. Bien, Murray. Aún tengo combustible. Tira con todas tus fuerzas. Yo intentaré despejar el camino. Ah, tengo que quitar a los enemigos. Con la mecánica de coger, que es bizarra. Hostia, pues le quitan la vida a Murray volado. ¡Dadme cuanto queráis! Mi amor, por esta furgoneta es mayor que vuestro ataque. ¿Cuánto más tiempo necesitas? Es como las misiones de proteger con Slay, pero... Si estuvieras borracho intentando manejar lo de disparar. Esto es chungo. Porque hay que... Vamos, es que hay que cogerlos mucho antes de que lleguen o le pegan enseguida. No te creas que se esperan. ¿Lo ves? Puto edificio o lo que quiera que sea esto. Magnífico. Tiene cuatro hostias. Y enseguida te la lían. Tenía que ser esto en China, que todos los tejados abultan el doble que la casa en sí misma. No había otro país para hacer esta misión. En Holanda, con los molinos y estaba todo despejado, hubiera sido mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vamos, es que hemos cogido el peor país imaginable para hacer esto. Oye, mira el cerdo apareciendo de la espesura. No sé cómo coño le cogió. ¿Cómo de lejos tenemos que llegar? Parece que bastante. No, cerdo. Cerdo, te maldigo. Ha fallado de alguna forma los dos ataques. Madre de Dios. ¿Puedo coger las monedas? ¡Ah, venga! ¡Rata traidora! ¡Sálvete! ¡No! ¡No volveré a abandonarla jamás! Esas palabras desgarran el corazón de un padre. Ojalá hubiera tenido esa pasión cuando vinieron a por Jin-Kin. No temas, valiente. Destrozaré esos pinchos que bloquean tu camino. Ten cuidado con tu pirotecnia, Rey Panda. Si fallas, podrías darle a Murray. Si se le veía al hielo nuevo descongelará. ¿Ves? Así está bastante mejor la cosa. ¡No atacaréis a ese hombre! ¡El Rey Panda lo prohíbe! Ahora, espero que el Rey Panda luche tan bien y puedas manejarlo luchando. Que no sea solamente... Las fases de helicóptero se las han puesto a la rata. Las partes de la torreta se las van a poner al Rey Panda. Porque esto es pirotecnia de alguna forma, ¿verdad? ¡Qué lástima! Oye, moriros. Oye, ¿cuántos golpes tenéis? Me la van a... ¡No! Además de que les parió, dime que vuelvo desde este punto. No me hagas hacer el avión. Porque si no, no merece la pena que se nos una este tío para nada, macho. Porque la torreta... Casi le doy. Si nos las ahorramos, no pasaba nada. Mientras no vuelvan los tanques... ¿Sabes qué? Mientras no vuelvan los tanques me da todo lo demás igual. Porque el tanque sí que era horrible. ¿De dónde coño salís? ¿De dónde coño salís? ¡Morri, lo lograste! ¡Salvaste la furgoneta! Gracias, hipopótamo. Has encendido las llamas de mi alma. Me has despertado de mi letargo. No, gracias a ti, rey panda. Monta en la furgoneta cuando quieras. Puedes ser copiloto un mes. Será un honor. Acepto. Pero bueno, tenemos furgo que es lo importante. Ah, nuevo plan, claro. A ver si el rey panda hace algo. A ver si el rey panda hace algo. El plan está en ese ordenador. ¿Cómo nos habrá encontrado? Estamos perdidos. ¿Cómo has conseguido fotos? Lo que me necesito informa. Escuchad, equipo. Este sao es más listo de lo que habíamos pensado. A partir de este momento solo hay un objetivo. Recuperar el ordenador RobaRain. Se acabaron las sutilezas. Bentley entra en el palacio y registra su ordenador personal. Puede que lo haya conectado al nuestro. Empezaremos por ahí. Que el resto del equipo esté preparado. No sabemos por dónde va a salir esto. Interesante. Lo voy a cortar ya aquí hoy. Y el próximo día hacemos la misión esta. Solamente hay una misión ahora que es recuperar el ordenador, ¿no? Recuperación del portátil. Magnífico. Mira, no me pidan comprar más poderes. Vale, porque estoy bastante corto de pasta. Pero mañana haremos... Spiro. Y luego a lo mejor pasado vuelvo y ya termino. O dejo medio terminado el slide. Porque que yo sepa no queda mucho, entonces... Son tres saltos. ¿Esto desde cuándo? Pensaba que eran dos solo extra. A lo mejor en la otra misión estaba usando un salto de menos todo el tiempo. El fin de semana... Ay, Dios. El fin de semana este a lo mejor no hay live stream. De hecho, seguramente no va a haber live stream. Porque empieza la feria. Así que... Eso. Pero bueno, hoy es lunes. Mañana martes... Spiro. Y a lo mejor puedo hacer pasado mañana y el otro. Por si acaso es live. Y luego ya continuamos con Spiro todo el rato. Lo que pasa es que este fin de semana seguramente no va a haber live stream. Se me había olvidado comentarlo. Pero este fin de semana no va a haber live stream seguro. Pero luego lunes y todo lo demás... Digo yo que sí. Pero como es feria y todo eso, a lo mejor va a ser algún día sí y algún día no. Porque la feria es sagrada y eso. Así que no se sabrá cuándo habrá live stream y cuándo no. Cuando menos os lo esperéis seguramente. Yo lo que sí que voy a hacer es guardar porque puede que salga sin guardar y eso es malo. Nada. Mañana Spiro. Luego lo veremos con Sly. A ver si lo terminamos y eso. Pues nada. Venga. Se acabó. Nos vemos el próximo día y a ver si el próximo día también cambiamos el micrófono. Y con un poco de suerte sale todo un poquito mejor. Pero bueno. Y no se corta de forma extraña como ayer, macho. Fue súper raro. Pero venga. Nos vemos mañana. Con Spiro. Adiós. Adiós. Adiós.